En el séptimo festival del chamamé regional, hasta siempre Miguel Gamarra, llegan los amigos de la casa, llegan los amigos de Miguel, aquí están para todos ustedes, ellos son... ¡Herencia del Litoral! 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 Sacar la lama paisa o pasear por la cancha Mientras empiezo en la acordeón los músicos de la bailanda Paseando al compás, dar una vuelta al bebé Un corte se redire, si se baila el chamamé Dar una vuelta ligero, que flame de tu marcha Que llame la puñera, la puñera de la lama Le botas o de alpargata, cancha de tierra o caque Yo les voy a contar, chamigo, como baila el joventino Es el caiteo al chamamé Poné la dama a un costado y te vas escorillando Mientras la dama caquea y al paso vas contestando Zapateando, dando vueltas, dale una hacia el bebé Para que todos comprendan como se baila el chamamé Paseando al compás, dar una vuelta al bebé Un corte se redire, si se baila el chamamé Dar una vuelta ligero, que flame de tu marcha Que flame la puñera, la puñera de la dama Gracias por los aplausos Gracias por el silencio, por escucharnos Como los locutores decían, ¿no es cierto? Un poco emocionados Por este gran amigo Que ha partido, ¿no es cierto? Nos ha dejado una huella en el camino Como es el amigo Miguel Gamarra Fuerte el aplauso para él Que de algún lado nos está mirando Realmente un hombre Que dio trabajo a muchos colegas músicos Tanto sacrificio, ¿no es cierto? Y eso es el agradecimiento Que hoy le rendimos homenaje Para este gran amigo No hay palabras Para explicar, ¿no es cierto? Cómo era Miguel Así que seguimos para todos ustedes ¡Gracias! 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 Y así nos vamos queridos amigos Con el aplauso y el cariño de todos ustedes Como siempre Herencia Literal Vamos a cantar un romántico Y con este tema nos despedimos Le decimos al próspero Cáceres Muchísimas gracias A los dos Jorge También gracias a toda esta comisión Siento que dan esfuerzo De hacer este festival Homenaje para este gran amigo Seguimos el último tema Un romántico para todos ustedes No entiendo que ha pasado Corazón Como una mañana se alejó Compartimos momentos tan divinos Tus cádices tan mías ya no son ¿Te fuiste? ¿Por quién? Te lo pregunto ¿Podrías llamarme mucho? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No estoy muriendo, mira un poco mi dolor ¡Muchas gracias, muchas gracias! Porque vos tanto en mi recuerdo tuyo soy Abrí la puerta que ha cerrado el corazón Me estoy muriendo, mira un poco mi dolor ¡Muchas gracias! Gracias, herencia literal, fuerte el aplauso Gracias, muchísimas gracias a todos los amigos A la gente que han venido a compartir también este homenaje Este gran séptimo festival del Chabón Regional Para todos los amigos ¿Qué te trajiste ahí? Claro, mirá vos, vos ahí alimentándote y nosotros acá arriba Nada, mirá vos Bueno